En el acto, además de la merienda para alumnos y padres, se realizará una foto de familia para lo que los alumnos deberán acudir con el uniforme de la escuela. Además, habrá castillo hinchable, pintacaras, música y un stand de información del campus de verano. Por otro lado, al día siguiente, el sábado 9 de mayo, los clubs de tenis Gaviota de San Roque y Montepalma de Algeciras van a realizar un torneo de convivencia de tenis y pádel. Los torneos tendrán lugar en las instalaciones del Complejo Deportivo Montepalma de Algeciras. Se han previsto competiciones entre las 4 y media y las 7 y media de la tarde en tenis en las categorías sub-6 y sub-8, sub-11 y sub-14 mixto. En pádel se competirá en las categorías sub-11 y sub-14 mixto. Habrá trofeos para los campeones y subcampeones de cada categoría y medallas para todos los participantes. Además, se sortearán regalos entre los participantes asistentes a la entrega de premios. La inscripción ha estado abierta hasta este miércoles 6 de mayo y tiene un precio de 3 euros para los alumnos socios de Montepalma o Gaviota y de 5 euros para los alumnos de Montepalma o Gaviota.